Música, Zoom 95.5 FM Bienvenidos y buen inicio de semana, esto es en la radio con Aarón Tapia No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas Estamos transmitiendo desde Zoom 95.5 FM La radio alternativa del desierto, también nos puede ver y escuchar a través de las redes sociales de Zoom 95 En su página de Facebook y su canal de YouTube, así mismo por la aplicación del TuneIn Hoy pues toca monólogo y fíjese, ahí ya salió la encuesta anual que hace World Justice Project O bueno, el proyecto de justicia mundial, una asociación que tiene ya más de una década Llevando a cabo este tipo de encuestas, es sobre el Estado de Derecho en los estados Ha hecho, tiene ya como decía más de una década y ha realizado este tipo de estudios Encuestas, estudios sobre el Estado de Derecho en más de 130 países Y acá en México ya es el cuarto estudio que lleva a cabo Y bueno, es una situación muy interesante de los estudios estos Porque se consulta a, por ejemplo, en este estudio 2021-2022 Que fue realizado en el periodo septiembre-octubre del 2021 Y se publica, bueno, hasta 2022, hace alrededor de dos semanas más o menos se publicó este estudio Se toman más o menos como unos seis meses para el análisis de los datos Y a final de cuentas su publicación Y les decía, son más de 12.800 personas las que se encuestan Es una encuesta muy amplia y además con 2.100 especialistas en materia jurídica Es decir, abogados, jueces, todo lo que tenga que ver con el sistema de justicia Pues también se les toma en cuenta ahí en diferentes estados, diferentes ciudades En los 32, por supuesto, 32 estados hay afiliados, abogados afiliados a esta organización Y pues les llega ahí una serie de preguntas, una encuesta y ahí van contestando Y bueno, según las condiciones del Estado Y bueno, los factores que se toman en cuenta Son los límites al poder gubernamental La ausencia, son ocho, son ocho factores Y les decía, bueno, límites al poder gubernamental Ausencia de corrupción Qué complicado, ¿no? Ausencia de corrupción Gobierno abierto Derechos fundamentales, es decir, pues los derechos humanos Las garantías individuales El orden y seguridad Cumplimiento regulatorio O sea, son los trámites, pues, ¿no? Que uno tiene, que los ciudadanos tienen que llevar a cabo con los gobiernos Con las dependencias gubernamentales Ya sea de los tres niveles, ¿no? Federal, estatal o municipal Justicia civil y justicia penal Esos son los ocho factores que se toman en cuenta Para llevar a cabo esta encuesta Y bueno, este, a ver, vamos a la Sonora El último Fue el del dos mil veinte El dos mil veintiuno Estuvo La calificación global Estaba en el número diecisiete Hoy, en esta última Encuesta Dos mil veintiuno, dos mil veintidós Retrocede Este, y se va hasta el número veintidós Eh, 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 insisto Es La, la condición del Estado de Derecho Que vive cada Estado acá en México, ¿no? Y, pues, Sonora está hasta el número veintidós De los últimos, ¿no? Rezagado Este, solo Este, diez más atrás Que Sonora, que es Veracruz Jalisco, Chiapas, Tabasco, Puebla Estado de México, Ciudad de México Quintana Roo, Morelos y Guerrero Entonces, eh, ahora Hay que decirlo, ¿no? Este, se toma en cuenta Como les digo El, el estudio se hace Entre septiembre Y octubre del dos mil veintidós Es decir Iniciaba la gestión De, eh, la actual administración Con, este, Alfonso Durazo Como gobernador Eh, y bueno Es, sería Pues, sería muy, muy Eh, pues, injusto decir Que, eh, eh Ya le, ya le toca A su gobierno Esta encuesta Que es calificado El estado de derecho Bajo la administración Pues no Ya todavía Estamos hablando Que ellos tenían Eh, ellos llegan A mediados de septiembre Entonces, más o menos Le tocó una Un mes y medio Pues, ¿no? De, eh, en cuanto se Eh, cuando se hizo Esta encuesta Entre septiembre Y octubre O sea, fueron dos meses Entonces, pues, todavía Está la calificación Más bien al gobierno Pasado de Pablo Habría que estar Muy atentos Lo que en El próximo año Se va a publicar Eh, y bueno Pues, si nos vamos Por ahí No se ve muy Muy prometedor El futuro Pero bueno Este, a ver El factor número uno Vamos a irnos desglosando Por, por, por Cada factor Les decía ahorita Son, son ocho, ¿no? Y les vuelvo a recordar Para que se vayan Nos vayan sintonizando Se vayan conectando Ahí en las redes Sonora está en el lugar Número veintidós En los últimos lugares De, eh, estado de derecho Del estado de derecho De cómo se imparte La justicia Acá en Sonora Cuáles son las legalidades Bueno, estamos en el Número veintidós En el, este En la encuesta Dos mil veintiuno Dos mil veinte Del proyecto De justicia mundial O World Eh, Justice Project A ver En el, en los límites De, al poder gubernamental Este, Sonora Sale ahí En el número diecinueve Pues ahí anda Más o menos En el rango, ¿no? O sea, es decir ¿Qué limita Al poder gubernamental? Este Eh Los, eh La sociedad civil ¿Qué en cuáles? Pues está lejos también ¿No? Está en los últimos lugares Y, y, y Se encuentran en el En el Esto Evidentemente Si no hay Un cerco Este, al poder Gubernamental Pues la democracia Demerita, ¿no? Eso, eso es claro Entonces, está en el Número diecinueve En los últimos lugares También en ese rubro En el factor dos Que es la ausencia De corrupción Sonora Sonora se encuentra En el número dieciocho Se me hace hasta Hasta bien calificado ¿No? Pues digo Está por, por encima Rebasa, pues La, la media Y se va Eh Uno, dos, tres lugares Todavía más Hacia el fondo Lugar número dieciocho Bueno, ese es Eh En cuanto a la corrupción También es de los De los peores calificados Y luego el factor tres En un gobierno abierto Es decir Un gobierno que tome En consideración A su ciudadanía Que consulte Que lleve a cabo obras Este Consultando Con Con este Con Con sus Este Gobernados En fin Que tome en cuenta La participación ciudadana Eh Ahí Sonora está A ver No lo encuentro Noveno Pues no está tan mal, ¿no? Está dentro de los primeros Eh Que Bueno, no sé Me parece Me parece raro, ¿no? Porque Ha pululado ahí La 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 Este La simulación Ya ve estos comités De Ciudadanos A modo Pero bueno, ahí está La ciudadanía dice Tome en cuenta Y los especialistas En En derecho Pues dicen que estamos En el noveno lugar Según este estudio de Eh El proyecto De justicia mundial Después en el factor Cuatro Que son los derechos Fundamentales Fumables Iba a decir ¿Qué pasó? ¿Qué? Bueno, fundamental Es decir Los derechos humanos ¿No? Los derechos básicos Que que necesita Cada persona Para llevar una Calidad de vida Este Eh Pues de Pues eso De calidad ¿No? Está En el número Veintisiete Sonora Lugar número Veintisiete Solo A cinco Escaños más Del último lugar Que es Veracruz Veintisiete O sea Aquí Eh Se considera Que no Son tomados En cuenta De manera Satisfactoria Las garantías Individuales De cada Ciudadano Lugar Veintisiete Luego En el factor Cinco Que es Orden Y Seguridad Eh En el Veintisiete También Pues es que va Muy junto Con pegado ¿No? La La inseguridad Aquí en Sonora Pues ya Hemos visto Su deterioro ¿Cómo ha Cómo ha crecido Más bien? ¿Deterioro La seguridad Pública ¿No? Pero la Esta La inseguridad Está dejando Estragos En ciertas Zonas del Estado O casi Todas las zonas Del Estado Fuerte ¿No? Las Este Es un Caos Lo que sucede En varias Zonas O la mayoría De las Zonas Del Estado Y ahí Está Lugar Número Veintisiete En el Factor Seis En el Cumplimiento Regulatorio Es decir Los trámites Que uno Va y lleva A cabo Ante instancias Gubernamentales Pues estamos Hasta el Veinticinco También Muy lejos ¿No? Y muy cerca Del último lugar Que es Chiapas En el Treinta Y dos Y sí Hemos visto Bueno Yo Yo insisto Esta Calificación Todavía Están Este Evaluando Ahí Al gobierno De Claudia Pablo Rich Porque Les vuelvo A recordar O a quienes Se van Sintonizando Conectando La encuesta La encuesta Fue Hecha Entre Septiembre Y octubre Del dos mil Veintiuno Muy reciente Que el gobierno De Pablo Rich Estaba de salida Y bueno Este Veinticinco Ahora hemos visto Como por ejemplo El registro civil Los colones Que había En los cajeros Automáticos Todo esto Pues bueno Vamos a ver Cómo Cómo va la siguiente Este calificación Para el siguiente Año Y el factor Siete Justicia Civil Estamos en el lugar Número trece Justicia civil Número trece Bueno También me sorprende Ahí No está tan Tan mala cosa Mejorable Por supuesto Digo Compararnos con nosotros Mimos Pues no No es mucho No es mucho Halago Pero bueno Situación Número trece La justicia Civil Es decir Todo lo que tiene que ver Con lo mercantil Lo familiar Etcétera Pero En justicia penal Sonora Se va hasta El lugar número veintiuno Hasta el lugar número Es decir Pues Aquí Ese es un reflejo ¿No? De lo que pasa De lo que estábamos hablando Ahorita El deterioro De la seguridad pública Cómo pueden entrar Este Convoys Del crimen organizado A comunidades A pueblos A Hasta Incluso ciudades Y no pasa nada ¿No? Se Se asesina gente Hay ejecuciones Y pues Bueno Pues no No En fin No pasa mucho Entonces Dice Al final de cuentas Esto El resumen ejecutivo Atribuye El Bueno Dice que Diecisiete estados Retrocedieron ¿No? En cuestión de Estado de derecho Entre ellos Está Sonora Por supuesto Les comentaba Que del diecisiete Que estuvo El dos mil La encuesta dos mil Veinte Dos mil veintiuno Se fue al veintidós Y son Básicamente Este Dos factores Los que llaman acá Uno es El debilitamiento De las Este De los contrapesos Institucionales Y el cierre De espacio cívico Ese es uno Es decir El poder judicial El poder Legislativo Se encuentran Sometidos A los Al poder Ejecutivo En la mayoría De los estados De De este De nuestro país Y Sonora Es uno De ellos Es lo que A grandes rasgos Así ¿No? Este Es lo que está Lo que arroja Parte del resumen Ejecutivo Y el otro factor Es el deterioro De los sistemas De justicia ¿No? Pues También Sonora está ahí Por supuesto Entonces Pues es muy claro ¿No? Muy claro Sistemas de justicia Cuando uno ve De repente Que hay Algunos malandrines Que corretean A Este La Guardia Civil A la Guardia Nacional O a O al ejército Pues dices Híjole ¿Qué está pasando? Pues aquí Vemos como Insisto Les comentaba ahorita Como hay Este Convoys De grupos criminales Que Irrumpen En una Comunidad Y pues pueden estarse echando bala Ahí Hasta tres días Hay que recordar Magdalena El dos mil Diecinueve O dos mil veinte Como Estuvieron sometidos Ahí prácticamente Rehenes La ciudadanía La comunidad De grupos criminales Por setenta y dos horas Y donde estaba La Guardia Nacional Donde estaba La policía estatal El ejército Pues nadie apareció Y obviamente Aparecen Después De esos tres días De esas setenta y dos horas A juntar los casillos Y por supuesto Al día siguiente Hacer esas famosas Mesas De trabajo De seguridad Y ver cómo van a brindar La zona Caborca lo mismo Este Horas Echándose bala Ahí Cuando le preguntas A la secretaria De seguridad pública Oiga Y qué pasó ¿Por qué nunca llegaron Ahí después de seis Ocho horas Que se estaban Este Que los Este grupo criminal Recorría todo Caborca Y levantaba gente Y ejecutaba Ah es que nos tiraron Unos balazos Allá por Pitiquito Y todas las fuerzas Se fue hacia allá A buscar A esos que tiraron balazos Pues tuvieron como seis horas Al parecer Según la secretaria Según esa declaración De la secretaria de seguridad María Dolores del Río Y entonces los engañados Resultaron muy vivos Mucho más inteligentes Los delincuentes Que Que pues toda la La seguridad pública ¿No? Todo Este Porque Allá con unos balacitos Que tenían en Pitiquito Pues Los distrajeron a todos Y allá se fueron Allá Y acá en Caborca Echándose Jodazos Seis horas Increíble Pues bueno Ahí está Esos Esos son los resultados Que arroja La encuesta Del Este Proyecto Mundial de Justicia Eh Perdón Proyecto de Justicia Mundial Y lo puede encontrar Ahí en la página World Justice Project Punto Org Ahí puede encontrar Todo esta Es una Muy buena Le recomiendo Es Es muy Es muy digerible No cero Tecnicismos Y muy bueno ¿No? Todo el resum Todo la El resumen De este Sobre todo el resumen Ejecutivo ¿No? Que da la explicación Detrás de los números Buenísimo Eh Muy recomendable Y es Nos podemos dar una Muy buena idea Del El deterioro Que sufre Todo Pues el El país ¿No? Todos los estados En el país Del estado de derecho ¿No? Deterioro del estado de derecho Pero bueno Ahí está Eh Bueno Ahí se los dejo Vamos a una pausa Vamos a una rola Y regresamos Ya está lista la mesa Con Wendy Avilés Y Daniel Rivera ¿No? ¿No?